Lo que viene a continuación les va a hacer a ustedes mojarse si es necesario. Ya está preparadito ahí. Es DJ. Ustedes lo conocen. Ajá. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Perro, esta gente sabe. Son ustedes en la tarde del She's Us Fest. Arturí Papá. Un saludo para toda la familia venezolana. Tres de la tarde de este sábado. Y nosotros continuamos conectados con lo que ocurre en el Parque Simón Bolívar acá en Caracas. ¿Qué pasa pasando? Bueno, el She's Us Fest. El Festival de She's Us. En este momento estamos viendo a Alex Campos, el venezolano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!